Muy buenas gente, bienvenidos al episodio 2 de Super Mario Wonder Lo dejamos más o menos por aquí, digo más o menos porque nos han dado ya la insignia, que es una especie de parabela, un planeador así que pues nada, no grabé tristemente me di cuenta a mitad del nivel y dije lo voy a quitar porque no estoy grabando, no estoy haciendo nada espero que la insignia que te di sirva de ayuda que es la insignia de la cual estamos hablando que sería el planeador Peach debería usar un paraguas, una sombrilla o algo de eso pero no, usa también la gorra así que esto es el nuevo artilugio que tenemos vale, esto es el campo de entrenamiento, que ya lo dice que nos enseña un poco a usar la parabela muy mal usada por cierto gracias Flor muy interesante las flores que te hablen en la oreja vale, esto ya lo hice, ¿no? y aquí tenemos total libertad entre comillas eh, esto es una es una flor, una semilla de estas gratis, ¿no? pues la vamos a pillar acelera, ra, 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 let's go vale, tenemos ahí la primera insignia acelera, ra, ra, ra mantén pulsado Y y muévete para correr esto es el cuadrado, ¿no? en la Playstation ah, corre, 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 corre está Peach dándole todo yuhu, ya está facilito quien no se pasa esta pantalla pues es que tiene un poco de problema de psicomotricidad vale, facilito, ya tenemos dificultad 1 el imbatible embate del embestido vaya nombre, ¿no? bueno, pues vamos para ella con nuestra amiga Peach quiero ver a nuestra amiga Peach hecha un elefante para hacer el meme de de cómo se llamaba el tío este Antonio Gutiérrez el de no me gustan las gorras vale, vamos con cuidadito tampoco la quiero liar con Peach madre mía, que bien se ve este videojuego que bonito es todo vale, tenemos ahí una monedita que habrá que pillar con ayuda de un rinoceronte de estos, ¿no? ahí está ¿qué viene? ¿qué viene? ah facilísimo nada, videojuego para niños, gente nos lo pasamos de una ¿cuánto duraba el juego este? 7-8 horas pues en episodio de 15 minutos yo creo que pueden ser unos cuantos eh, no me puedo meter aquí se hace ¿qué árbol es un rollo? ¿qué árbol es un rollo? ¿por qué? ah es un rollo porque tiene trampa claro nos mandan las nubes wow flores spoiler, ¿no? pues nada segunda monedita casi la pierdo pero bueno, lo hemos disimulado bien no me dejo nada más aquí facilísimo ojo no no se ha trolleado aquí podrá entrar esta sí que se pueden romper, ¿no? con un bicho de estos a ver aquí cuidado h-efecto dominó eso está muy bien eh fumadón mundo puerro ostras hay que correr, ¿no? tenemos un minuto sobrevive eso que es la hemos cagado se ha llevado una insignia oh no esto pincha pues nada la estamos haciendo como el hojaldre a ver rompeme esto al menos nos llevamos la moneda y muy seguramente nos comamos un garrón se nos acaba el tiempo bueno, facilísimo vale, tenemos la primera semilla falta otra que nos darán al final del nivel supongo ostras bueno, igual no tanto me ha dado miedo ahí lo reconozco podríamos haber conseguido otra vida eh, había tres hemos conseguido solo dos de tres bueno tampoco vamos a hacer el 100% del juego supongo, ¿no? venga, otro nivel vamos a hacer niveles rapiditos a ver cuánto podemos farmear y si me dejo semillas supongo que las pillaré fuera de cámara digo yo si no vamos a estar trayendo episodios todo el año aunque estos juegos molan oh no tenemos estos sí que son hipopótamos de verdad más gordos de lo normal eh esto es lo que veníamos buscando oh Dios mío madre mía la peach te mete con toda la trompa a ver iba a hacer un chiste de peach pobre pobre pero bueno mejor no a ver el diseño está guapo no sé qué dárselo madre mía pam 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 hey ¿esto qué es? es temporal digo se puede puede desaparecer el simbolito ese el cuadradito es verdad que tenemos la parabela gente no se enteráis uy debería investigar todos los tubos cosa que no estamos haciendo por ejemplo este no no caemos oh wow wonderful esto es lo que ha pasado antes en en el nivel anterior que ha salido una burbujita de estas que imagino que tenemos que golpear tres veces pero no nos da nada interesante ¿no? y ahí como llego no llego ¿no? directamente no no necesitábamos el caparazón para activar eso de ahí pero bueno otra cosita más que nos dejamos que tampoco pasa nada uy ojo cuidado la monedita nos estamos dejando las moneditas principales pero bueno ojo no puedo entrar aquí Sanje bueno podría haber salido mejor la cosa si ya nos hemos dejado una semilla ya van dos cha cha guardando let's go next oh nivel secreto puede ser vamos para allá pasatiempo partitura con fichas ah esto es facilito no simplemente recolectar eh nos pone la música del joshi del mario land puede ser ya está let's go a ver si lo puedo pillar ahí está la primera estos son bonus ¿no? facilito aquí nos hemos dejado una aquí nos hemos dejado otra para gratis ¿qué se puede comprar en la tienda con monedas flor? si se puede comprar una de estas compramos ¿no? faltaría más podemos comprar vidas oye eso está muy cheto ¿no? vale pues cuarto nivel ¿qué ha pasado? vale vale está en la carrera ¿no? vale vale me viene a sonar este nivel de haberlo visto en algún trailer o algo vale hay que correr más que el bicho este sin más let's go oye ¿por qué patina más rápido que yo? el bicho no tiene patines a toda mecha let's go madre mía lo que corre esta pizza ahora bien nos vamos a dejar todo lo que haya secundario en el nivel eso está clarinete bueno primer guantum que nos llevamos bueno ahí se atasca un poco lo cual no está mal ya me podrían dar alguna seta o algo no hay tiempo para setas esto es lo que viene el trailer corre no hay monedas moradas en este nivel madre mía con estilazo y para vela ¿cuánto ha sido? un minuto ni tan mal ¿no? vale hemos ganado nos da la semilla facilísimo pues nada yo creo que como episodio lo podemos dejar así 10 minutazos let's go vale pues ya en el siguiente episodio exploraremos que hay por ahí a la derecha yo creo que ahora fuera de cámara voy a pillar las dos semillas que me faltan y ya por la siguiente continuamos ¿qué dice el príncipe este? oh nos han dado otra habilidad y no lo he leído bueno da igual lo leeré en el episodio no lo he leído no lo he leído